¿Qué es Dardo Alonso? Y por ende lo habían perdido. Claro, que se había perdido había dicho Dardo. Dijo que al no haberlo retirado en el momento que había que retirarlo, se perdió. Bueno, ahí estaba la respuesta que él nos llamó en realidad el intendente para responder esto. Bueno, lo ibas a responder vos Matías, pero te ganó de mano. Sí, no, está bien. Vale aclarar, la verdad que es una lástima que se malinterpreten las cosas. Y con respecto a lo del alfajor, déjame aclarar. Aclaré, aclaré. Porque la verdad que al intendente lo invitan seguido y a mí es la primera vez que vengo en el año. Entonces tengo el derecho a llevarme el alfajorcito. Sí, yo le voy a donar mi frola. Ahí está. Así no hay inconveniente. Que no vaya a tener problemas después con el intendente. No, para nada, para nada. Bueno, está Matías Meli, concejal por la Unión Cívica Radical. Varios temas, pero ya que hablábamos de la cooperativa, a ver, soy consciente que este es un tema del Ejecutivo, no del Consejo Deliberante Matías, pero probablemente ustedes estén en el tema. Ese dinero que ayer Mario Sivalieri nos explicaba, le explicaba a Econoticias, que no se le pagó oportunamente a la cooperativa, pero los... A ver, la gente de campo sí pagó en el impuesto ese valor. ¿A dónde fue a parar ese dinero que no fue a la cooperativa? Bueno, a ver, primero creo que tenemos que poner un paño de agua fría. Es cierto que a la cooperativa se le está debiendo un dinero que vienen los pagos atrasados. También es cierto que el municipio está con algunos inconvenientes financieros. Yo el lunes a la tardecita, cuando me estaba dirigiendo hacia Gardea, a la reunión con los vecinos, me llaman un directivo de la cooperativa informándome de lo que estaba ocurriendo. Me ofrecí a trabajar y a tratar de buscarle la solución. Creo que las discusiones no nos llevan a nada. Yo creo que hay que charlar las cosas. Así que el martes a la mañana me reuní con gente del Ejecutivo y estuvimos viendo de qué forma se podía ir solucionando y tratando de hablar las cosas como corresponden, como personas mayores. Sé que mañana jueves va a haber una reunión entre la cooperativa y parte del Ejecutivo. Así que esperemos a mañana a ver qué pasa. Lo que sí es cierto es que también es entendible que a la cooperativa la llaman los vecinos reclamando por los caminos. Pero bueno, yo creo que hay que, como antes decía, hay que poner un poco de piedad y esperar a mañana que seguramente van a llegar a un buen acuerdo. Matías, más allá de este millón de esto que ya se pagó a la cooperativa y que recién enumeraba el Intendente, ¿se sabe de qué deuda, de qué monto estamos hablando? No, no, no. No, porque la verdad que la cooperativa va recibiendo el dinero a medida que va haciendo las obras. Así que eso me gustaría... No quiero entrar en detalles porque no los conozco detalles finos, pero me gustaría que mañana se reúna el Secretario de Economía con la cooperativa y lo puedan resolver. Bien. Pagalo más. Insisto, no te involucramos en el tema porque es un tema estrictamente del Ejecutivo, aunque vos estás muy empapado justamente por ser un hombre del campo. Lo extraño o por lo menos lo preocupante es que los productores pagaron lo que corresponde y ese dinero no fue directamente a la cooperativa. Seguramente en este tiempo se ha utilizado en alguna otra cuestión. Pero bueno, ojalá mañana se llegue a la solución de este tema, ¿no? Sí, sí, por supuesto. A ver, yo estoy de Vicepresidente de la Sociedad Rural de Tandil. La Sociedad Rural de Tandil integra a la cooperativa, es decir, que estoy al tanto de qué es lo que está pasando y a su vez conozco a todos los directivos de la cooperativa. Correcto. Bien. Bueno, Matías, para cambiar un poquitito de tema, vamos directo a la reunión que se ha realizado hace unos días en Gardei para todos los vecinos plantear las principales problemáticas. Bueno, ¿qué se desató, qué se desarrolló en esa reunión, justamente? ¿Cuáles fueron los principales planteos? Bueno, el lunes, como comentabas, participamos de una reunión que fue convocada por algunos vecinos de Gardei. Fuimos invitados los concejales. Por el Frente para la Victoria estuvo la concejal Poume, y por el radicalismo estuvo la concejal Nora Polich, Aceli Devana, Carolina Gutiérrez, Gabriel Valler, y bueno, y yo. La verdad que fue una reunión interesante, se trataron varios temas, entre ellos, y sirvió, más que nada sirvió para clarificar un poco los temas, porque la verdad que había gente que les habían inculcado algunas cosas que estaban mal o que no correspondían, entonces vale aclarar algunas cosas. Empezamos por el tema de las garrafas. Uno de los puntos era las garrafas, porque los vecinos decían por qué en Tandí se podía conseguir a 97 pesos y por qué en Gardei no. Eso no era cierto, o por qué no se incluía a Gardei. Eso no era cierto. El concejal, el presidente del bloque, Marco Nicolini, junto con Pablo Sivalieri y Alejandra Marcieri, habían estado trabajando en la semana, coordinando cómo iba a ser la logística para los barrios. También se había incluido a Gardei y Vela. Es cierto que en la reunión todavía no estaba confirmado el día, pero yo ya tenía la confirmación de que el camión iba a ir. Hoy te puedo confirmar, o ayer ya salió, que el lunes de 8 y media, día y media, va a estar el camión en Gardei. Y el martes, de 8 y media, día y media de la mañana, va a estar en Vela. También déjame aclarar que estamos viendo también la posibilidad de que pase por Azucena. El camión cuando vuelva de Vela, que pase por Azucena. Estamos viendo eso. Así que creo que es un resultado, o una contestación para los vecinos de Gardei. Después hablamos del tema de la antena, de la antena repetidora de celulares. Recordemos que se llamó a licitación, se presentó un solo oferente, por un valor de 644.000, casi 645.000 pesos. Cuando es una sola oferta, tiene que pasar por el Consejo. Tomó estado legislativo en la sesión anterior, se trabajó en la Comisión de Economía, se aprobó, se va a tratar mañana, jueves, en la sesión. Se va a aprobar porque hay consenso entre todos los bloques. La empresa tiene 30 días para poder realizar la obra. Nos adelantaron que posiblemente lo vayan a hacer en menos días. Así que también le confirmamos a los vecinos que en 30 días o en 40 días va a estar solucionado el tema de la antena repetidora. Que eso trae otras soluciones, como seguridad, poder estar más comunicados con la policía local, con el destacamento policial. Trae mayor confort para un tema de salud, si hay una urgencia, poder llamar al centro de salud, llamar a la ambulancia, llamar al médico, llamar a la enfermera. Eso va a traer aparejado muchos beneficios para la localidad. Seguro. Muy bien, estamos aquí con el concejal Matías Meli. En este caso había quedado pendiente una pregunta respecto del tema vigéato que hace unos días nada más fue noticia, sucedía con más frecuencia de la que uno desea. ¿Cómo está el tema, Matías? Bueno, el tema del vigéato se va dando por zonas. En su momento estuvo en la zona de Gardé, en la zona de la colonia Mariano Mareno, Vela. Ahora hace un tiempito hubo algunos casos en la zona de La Pastora, después hubo algunos casos perdidos en la zona de La Numancia, del Empalme. Por suerte ahora es como que se ha parado un poquito. También es cierto que se han hecho, se han reforzado los controles con bromatología, en algunas carnicerías, con la policía, con la patrulla rural, están trabajando en conjunto, así que un poco es como que está más controlado ahora. Matías Meli sufrió en carne propia el tema de la inseguridad ahí en la zona. No hubo ninguna novedad de eso, ¿no, Matías? No, no, por el momento no, no había ninguna. Matías, ¿y qué se sospecha más allá de las investigaciones pertinentes que se están realizando? Nos hemos enterado que hay muchas páginas de Facebook que venden carne, los kilos muy pero muy baratos, también es responsabilidad nuestra, ¿no? Como ciudadano no comprar en esos lugares. Sí, es cierto, lo que pasa es que también es difícil poder controlarlo, no es imposible, es difícil. No te dan direcciones, no te dan teléfonos, simplemente trabajan con delivery pero bueno, yo creo que ya hay algunos casos detectados y sé que también han hecho algunas intervenciones de reumatología. Sí, a ver, seguramente no es un tema fácil pero hay elementos, o bueno, evidentemente la policía que es quien debería encargarse de esto tendría las armas para poder, no sé si llegar hasta el delito en sí, que es el abigeato, pero por lo menos cortar algunos canales de comercialización. Y sí, ahí está la cuestión, robar o faenar en un campo, es decir, esa carne termina en algún lado y termina vendiéndose, porque el que va a robar no va a robar para comer, el que roba, roba para vender. Entonces lo que hay que hacer es cortar la cadena de comercialización. Claro, porque el delivery llega a tu domicilio con la carne barata, pero de algún lado viene el delivery. O sea, se busca el delivery, se percibe el delivery, el delivery da con el lugar donde se puede retirar la carne, alguna punta tiene que haber. Sí, el tema es, digamos, cuánto esta persona se va a hacer cargo de denunciar donde consigue la carne. Bueno, hay cuestiones que pasan por otro lado. Matías Melli también es el titular de la Comisión de Producción, Trabajo y Medio Ambiente del Consejo Deliberante. ¿Cómo se está trabajando en ese tema? Bueno, la verdad que se está trabajando bien, arduamente, estamos con varios proyectos. Uno es la regulación de los crematorios, se está trabajando en conjunto la Comisión de Producción con la Comisión de Interpretación. Es un tema que creemos que se viene y que va a haber que darle un marco regulatorio que Tandil, la ciudad de Tandil no lo tiene. ¿Hay pedidos concretos para Tandil? Hay interesados, hay empresas interesadas en instalarse, hay empresas interesadas de afuera de Tandil y hay gente interesada de la misma ciudad. Así que, pero eso no importa si son de afuera o si son de Tandil. Acá lo importante es que hay que dar un marco regulatorio y que sea parejo para todos. Correcto. Así que, ¿en eso se está trabajando? ¿En eso se está trabajando? No, no, no hay tiempo. Lo que sí creemos que en el mes de septiembre, fines de septiembre o los primeros días de octubre podríamos estar con un avance de la regulación. Bien. ¿En qué otras cuestiones se están trabajando desde la comisión, Matías? Estamos trabajando en el proyecto de las bolsas, de la eliminación de las bolsas. ¿Cómo va eso? Porque, bueno, algunos supermercados ahora se han sumado. No es que quitan las bolsas, sino que las cobran. No, bueno, hoy todavía no está regulado. Hoy lo que han hecho algunos supermercados, o alguna cadena de supermercados, es que están vendiendo la bolsa para ir limitando el uso de la bolsa. El proyecto yo creo que va un poco más adelante. Yo creo que la idea es que en un año llegara a poder terminar la eliminación completa de lo que es bolsas, o que se trabajen con bolsas biodegradables, que también es un caso que es muy difícil conseguir y muy costosa. Por eso estamos buscando distintas alternativas. Se está trabajando, se está trabajando con el arquitecto La Fosse de la Dirección de Medio Ambiente. Estamos trabajando con la Comisión de Producción. Y la idea es poder sacar también en unos meses ya una reglamentación. Sí, Matías, a decir que las bolsas que existen actualmente que se hacen llamar biodegradables no son tales, que en vez de degradarse en 400 años se degradan en 200, que es prácticamente lo mismo. Sí, bueno, a ver, también es cierto, en las bolsas dice biodegradables, pero también es cierto que en el país no hay ningún laboratorio que pueda especificar si es cierto o no que son biodegradables. Correcto. Bueno, habría muchos temas, Matías, así que te vamos a volver a invitar. Desde ya, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por invitarme. La verdad que si hay algo que sé y que si me permití es que trabajo todos los días en pos de que a todos nos vaya bien. Trabajamos todos los días para que al Intendente le vaya bien, para que a la Gobernadora y al Presidente. De esa forma nos va a ir bien a todos. Hay que charlar y hay que tratar de encontrar los consensos. Matías, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Matías Meli, Concejal de la Unión Cívica Radical y Presidente de la Comisión de Producción del Consejo Deliberante. Hacemos la pausa, seguimos en Tandil Despierta. Chao.